La historia de Jane the Virgin y ganó el People's Choice, el Golden Globe, todos los premios más reconocidos. Papá de Jaime Camil habla sobre la ayudita que le dio a su hijo en su carrera. El famoso empresario Jaime Camil Garza acudió a la alfombra roja de la premier de la cinta Loco por Ti, que protagoniza a su hijo. Al ser abordado por la prensa reveló varios detalles sobre su relación con el histrión. Vale, vale, para que aprenda, ya se convencieron, el talento no se compra. Dado a que mucho se ha especulado sobre la influencia que ha tenido el patriarca de los Camil en la carrera artística de Jaime Camil, pues algunos aseguran que con el poder de su padre es que ha logrado tanta fama. Al ser cuestionado sobre este tema, el papá del famoso protagonista de telenovelas reaccionó. Yo le pago las carreras y le pago las películas, es babosazo. Por favor, el talento no se compra. En breve y de manera contundente, don Jaime indicó que el talento no tiene precio, mencionando algunos premios que ha ganado su descendiente por sus exitosos proyectos. En otros temas habló sobre el nuevo escándalo que protagoniza su yerno Sergio Mayer, quien recientemente fue señalado por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Son babosadas, son babosadas. Para nada, es un excelente ser humano. Yo estoy feliz por lo que representa. Al tiempo, el empresario comentó que es costumbre que la gente intente poner etiquetas a los demás y reiteró su apoyo al esposo de su hija. Además, también defendió al diputado sobre el tema del famoso contrato musical con José José y sus regalías en las plataformas digitales, asunto de que el ex Garibaldi ya no desea hablar. Otro que sacó uñas y dientes para defender a su cuñado fue el conocido protagonista de la fea más bella, quien al ser cuestionado al respecto, se expresó de manera contundente y esto fue lo que dijo. Sin embargo, y aunque no quiso hablar mucho sobre el tema, el también conductor dejó claro que ante cualquier circunstancia, la familia está para apoyarse. Finalmente, es importante mencionar que no es la primera vez que entre familias se defienden.